Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Max Lobos por aquí de 123 Inglés Academy. Y me escribió Tania Bonilla en el Instagram. Si tú no estás todavía en el Instagram, agréganos en curso123inglés y puedes enviarnos un mensaje privado con una recomendación de algún tema. Tal como Tania Bonilla, que hoy día, hoy día escribió, profesor, ¿por qué no nos puede enseñar el in on at? La diferencia entre estas preposiciones es lo que quiere saber Tania Bonilla. Te mando un abrazo muy, muy cariñoso. Muchas gracias por esa recomendación. Y tú también puedes agregarnos al Instagram. Curso123inglés. ¿Eres un buen estudiante? Entonces suscríbete. Así es, suscríbete en este canal de YouTube. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir en tu celular, aquí, directo en tu celular, las noticias apenas subimos el primer video. Así que el día de hoy, señoras y señores, en 123 Inglés Academy, en tu canal para aprender inglés, vamos a estudiar la diferencia entre las preposiciones in on at. Antes de comenzar con este importante tema, yo quiero decir qué es una preposición, ¿cierto? ¿Qué es una preposición? ¿Ustedes saben qué es una preposición? Bien, yo les voy a explicar lo que es una preposición. Una preposición es un tipo de palabra, es un tipo de palabra cuya función es unir dos palabras dentro de una oración, estableciendo una relación de dependencia entre la una y la otra, estableciendo una relación de dirección entre la una y la otra, etc. Es decir, la función es unir, unir palabras dentro de una oración, ¿cierto? Ya sabemos por el video anterior que las oraciones pueden tener tres sentidos, sentido positivo, sentido negativo y sentido interrogativo. Entonces, la preposición lo que hace es unir dos elementos de la oración, los elementos de la oración son las palabras, estableciendo una relación entre ellas. Entonces, la diferencia entre in, on y at es una diferencia muy importante en las materias del inglés. Entonces, si tú no dominas, vas a estar hablando con muchos errores durante una conversación. Y lo que tú quieres, what you want, is to improve how you speak in English. If you don't know how to use these prepositions, If you don't know when to use in, when to use on, and when to use at, so then you will commit a lot of mistakes. Entonces, vas a cometer un montón de errores. Y eso es lo que tú no quieres lograr. Lo que tú quieres hacer es simplemente hablar correctamente. Bien, entonces, lo primero que vamos a decir es generalidades con el in. El in generalmente tiene un concepto de que una cosa está dentro de la otra. Es decir, contención. Contención. Esa es la, yo diría, idea general. La idea general de este in. Ya vamos a profundizar con ejemplos. Luego, cierto, el on, la principal característica y lo que trata de expresar en general es que una cosa está sobre una superficie superficie o o encima de algo. ¿Ya? Contención o adentro, era la de arriba de una cosa. Aquí es superficie o encima de una cosa. Y acá, el at, a diferencia de los otros dos anteriores, es simplemente la ubicación. Ubicación o grado o grado de medida. Ya vamos a ver. No te desesperes. Espero que puedan ver correctamente lo que estoy escribiendo. ¿Bien? En resumen, para esta pequeña introducción, el in tiene esta connotación de contención o estar adentro. El on, esta connotación de superficie o estar encima. Y finalmente el at, esta connotación de ubicación o grado de medida, que es lo que ya te voy a explicar. ¿Bien? ¿Excelente? Entonces, mis queridos amigos, voy a comenzar rápidamente porque aquí yo tengo un PDF, un PDF espectacular, no sé si lo pueden ver, con muchas, con muchos slides allí. Estos PDF los puedes, los puedes obtener cuando te conviertes en alumno oficial de la academia en la página web www.123-ingles.com Ahora, vamos con los ejemplos del in. Cuando yo digo, atención, There are, there are cats, cats in the house, right? There are cats in the house. Número dos. Lucy is in Chicago. Lucy is in Chicago right now, right? Lucy is in Chicago right now. I'm in Spain. I'm in Spain. Número cuatro. I have coins. I have coins in my pocket. ¿Sabes lo que significa pocket? Bolsillo. Bolsillo. They will be in my heart. ¿Ok? Entonces, como tú puedes ver acá, en cada una de estas oraciones, está esta connotación de contención o estar dentro de una cosa. Por ejemplo, hay gatos in, in, la casa. Es decir, dentro, dentro de la casa. Lucy is in Chicago right now. Lucy is in Chicago. Está en Chicago porque Chicago y las ciudades en general, los países, son territorios donde uno está dentro de ese territorio. O sea, hay una ciudad y yo estoy dentro de esa ciudad. ¿Me entiendes? Me está conteniendo la ciudad porque yo estoy dentro de la ciudad. No estoy fuera de la ciudad. ¿Cierto? Lo mismo con los países. I am, contraído, I'm in Spain. I'm in Argentina. I'm in Chile. I'm in Mexico. Esta es más, la de la contención está, pero clarita, clarita, esta es la mejor. I have coins in my pocket. Tengo monedas en mi bolsillo, dentro del bolsillo, right? They will be in my heart. They, ellos, estarán en mi corazón. They will be in my heart. Sorry. Se me cayó la tapa. Ahí está. Entonces, queda clarito, contención o estar dentro de una cosa. Mira, también se utiliza, y esto es muy importante, in October. Cuando hablas de los meses, right? In October. In octubre. Por ejemplo, ella está de cumpleaños en octubre, right? In October. Así se dice, no on October. Lo mismo con in spring. Voy de vacaciones en primavera. In spring, y no digas on spring, right? Perfecto. Excelente. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Espero que sí, porque ahora vamos rápidamente a pasar al tema del on. Atención, mis queridos amigos, vamos con el tema del on. Vamos a borrar nuestros ejemplos que hemos escrito recién para comenzar entonces con el on, que es tan importante, por supuesto. Miren, atención, I left, ¿qué es el verbo leave? I left my keys I left my keys on the table. the cat the cat is y en el pasado era is in the house, ¿cierto? the cats there are cats in the house. Hay gatos en pero ahora mira, voy a decir hay un gato no, el gato está en el techo ¿qué pasó aquí? ya lo voy a decir vamos con el tercero the speech ¿qué significa speech? el discurso el discurso was y mira lo que pasa aquí on spring time por decir algo ¿qué pasó? porque estaba hablando de la primavera pero si antes era in spring ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? ¿por qué cambió? ya te lo voy a decir no se pongan ansiosos vamos con el cuarto ejemplo she left nuevamente el verbo she left a note on the desk right y número cinco cinco is a beautiful there is a beautiful painting on the wall oh pero ¿qué pasó? vamos viendo primero yo dejé I left my keys yo dejé mis llaves en la mesa fíjate que es el mismo en el mismo en pero con esta connotación de estar encima ¿te das cuenta? esa connotación porque hay una mesa hay una mesita aquí ¿cierto? entonces yo dejé mis llaves acá encima de la mesa en la superficie lo mismo segundo the cat is on the roof entonces si yo tengo una casa ¿cierto? que me enseñaron en el jardín hacer una casita yo no soy muy bueno para hacer dibujo pero si el gato está aquí si el gato se encuentra aquí está encima de algo está en esa superficie the cat is on the roof y esto es el roof ¿cierto? ahí está el roof sobre número tres the speech was on springtime oh ¿pero qué pasó con esto? porque aquí aquí el on y esto quiero que lo anotes y que se te grave bien en la cabeza funciona como sinónimo de about sinónimo de about entonces aquí lo que está diciendo es el discurso fue acerca de sobre fue de la primavera springtime el discurso fue respecto de sobre acerca de o de la primavera porque el on tiene esta también connotación es un sinónimo de about aquí perfectamente podría decir the speech was about springtime the speech was about politics the spring the speech sorry the speech was about problems social problems whatever you want to say right number four she left a note on the desk ella dejó una nota en el escritorio claro se fue de vacaciones y dejó una nota para sus empleados ella dejó una nota en el escritorio pero con ese en de superficie estar encima de algo sobre algo there is a beautiful painting on the wall hay un cuadro hermoso en la pared en la pared this whiteboard this whiteboard is on the wall no está in the wall porque si estuviera in the wall estaría estaría dentro dentro de la estructura pero aquí está encima está en la superficie te das cuenta aunque no aunque esa superficie no sea horizontal también la superficie puede ser vertical como este caso entonces the whiteboard is on the wall paintings are on the wall ok los cuadros están en la pared pero en ese en de encima de superficie bien queda claro mis queridos amigos déjenme un comentario déjenme un comentario en este nuevo estreno ahí pueden estar interactuando decir si profe déjenme un comentario diciendo si vamos bien vamos mal sus preguntas sus dudas a veces no puedo contestarle a todo el mundo pero si los leo todos así que participa involúcrate en la comunidad de 123 inglés deja tu comentario tal como Tania Bonilla que me dijo profe porque no habla del in on at aquí estamos hablando del in on at también tenemos otros videos más antiguos donde yo hablo también del in on at aquí en el canal de youtube aquí estamos haciendo la versión reloaded 2019 muy bien queridos amigos espero que estén aprendiendo mucho 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 y vamos vamos con yo diría el el más complicado de estas preposiciones que es la preposición at vamos con esa cuando yo digo wait for me wait for me at 4pm at the station at the station número 2 atención the car the car crashed crashed fíjate aquí la pronunciación de la ed no es crashed no 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 te pongo un cero inmediatamente tal como el profesor jirafale te pongo un cero golines si tú me dices the car crashed no 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 es crashed a ver crashed again please crashed ojo 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 con esta a de aquí porque no es nuestra a crashed no es crashed 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 es como una e suavecita crashed y aquí crashed ¿qué tienes que hacer? repite hasta que te salga yo sé que a muchos no les sale crashed 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 si tú quieres profundizar en la pronunciación te invito a que te inscribas en el programa completo que se llama the pronunciation factor que puedes encontrar en la página web the car the car crashed at 60 miles per hour ok profesor ¿qué pasa con eso? info info is at www aquí aprovecho de hacer la publicidad 123 dosh ingles dot com ¿por qué se ocupa ahí el at? triple doble v me dijeron profe no diga triple doble v diga triple doble v sí tiene razón lo que pasa es que hay una diferencia fonética entre decir v y b ok entonces yo digo triple doble v y ahí corresponde a la que en algunos en algunos países se le dice v ok triple doble v punto un dos tres guión inglés punto com número cuatro número cuatro water 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 boils water boils water boils at 100 degrees celsius ok where are you i'm at the corner i'm at the corner i'm at the traffic light ok perfecto perfecto entonces mis queridos amigos el at puede significar en el en la a las o a en el en las a las o a por ejemplo espérame wait for me a las 4 pm en la estación en la estación en el en los en la en las ok ahí está espérame a las 4 pm en la ahí está en la estación ¿por qué? porque no estoy ni dentro ni encima de la estación sino que no hay connotación de estar encima ni de estar dentro es un lugar una ubicación es una ubicación y por qué es at 4 pm porque todo lo que significa hora todo lo que significa grados todo lo que significa velocidad todo lo que significa presión todo lo que significa eh gravedad todo lo que se mida todas las medidas cuando dices a 25 grados a 40 km por hora todo lo que es involucra medida entonces tú utilizas el at de acá y en este caso la hora es una medida ¿de qué? del tiempo a las 4 pm el carro y aquí queda muy claro el carro chocó se estrelló a 60 km por hora ¿qué son los millas por hora? ¿qué son los kilómetros por hora? es una velocidad y una velocidad es una medida física y por lo tanto le corresponde at la información está en en www.123-ingles.com en ¿por qué? porque no es dentro ni encima no es en un sitio web no hay connotación de superficie ni eh contención sino que hay connotación de ubicación general ok lo mismo acá con los grados el agua hierve a hierve a 100 grados es una medida I'm at the corner estoy en la esquina I'm at the corner estoy en I'm at the traffic light estoy en el semáforo I'm at the traffic light si estoy en el semáforo ahí estoy ubicado estoy ubicado en el semáforo estoy ubicado en la esquina no es que esté dentro del semáforo porque si no tendría que ser demasiado flaco para estar dentro del semáforo y decir I'm in the traffic light si tú dices I'm in the traffic light te pongo un 0 un menos 10 ¿por qué? porque no puedes estar dentro del semáforo ¿cómo vas a estar si así es así digamos una cosa no cabes dentro del semáforo estás ubicado ahí eso sí bien queridas amigas y amigos con esta este resumen este resumen que he preparado este resumen que he preparado con buenos ejemplos espero con mucho cariño espero que te haya gustado déjame un comentario si estás interesado en tomar uno de mis cursos completos ya sabes dónde estar ya sabes dónde ir acá te puedes registrar en línea en línea 123-ingles.com infórmate lee todo lo que tenemos ahí de los de los cursos lee las características de cada programa y toma ahí mismo en línea tú mismo no necesitas ayuda de nada ahí al instante te puedo registrar y te enviamos la contraseña para que comiences hoy día mismo en www.123-ingles.com www.123-ingles.com thank you so much leave a comment give me a like comment and share this video déjame un like comenta y comparte este video thank you so much for watching again and see you in the next one bye bye